Hola chicos, bienvenidos a SNEAKTIFF Como pueden ver me encuentro con mi más fácil en este momento Porque no veo un carajo sin ellas, así que Vamos a jugar, porque tenemos un nuevo nivel llamado La Universidad, como pueden ver acá abajo Y podemos ver que aquí dice Very hard, very, very hard Que significa básicamente, muy difícil En el vlog de este juego, el creador dice que es el nivel más difícil hasta ahora O sea, si en el nivel pasado, en la vez pasada Jugamos este nivel que se llamaba, el laboratorio Y nos costó un montón de tiempo pasar ese nivel Este me imagino que va a ser igual de fácil Digo, difícil, o más difícil Así que vamos a probarlo, a ver, a ver cómo nos va Ah, ok, tenemos, primero que todo Vamos a ver cuánto dinero nos va a costar, what? No alcanza a contar los ceros ahí, así que, creo que son 5 millones Que tenemos que recaudar en la Universidad Antes de escapar, así que Vamos a ver si podemos entrar, no veo un carajo Tengo unas luces acá en mi cara, no alcanza a ver nada Oh, allá hay alguien, tengo una linterna, sí, tengo una linterna Ok, todo bien, vamos a inspeccionar un poquito esta zona Tenemos la Universidad de acá adentro Hay un montón de láser por todos lados, ok, what? Ok, hay alguien muerto allá, eso no es una buena señal Si abro acá, me imagino que me voy al carajo, ¿no? Les juro que acá vi una persona antes Hello, hay un tipo muerto ahí, eso nunca es bueno Hello, ¿tiene un arma este tipo? ¿Cómo murió este tipo? Tiene sangre por todos lados, pero no veo la heri- Oh, oh, oh Oh, 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 desaparece y aparece la sangre ¿Una granada? ¿En serio? ¿Cómo el carajo voy a comprar una granada en este juego? Ups Ok, ok, hay un tipo allá, tenemos un policía muerto acá Todo mal, todo mal, ok, me voy a esconder por acá Ups, tengo una caja por acá, que tenga algo, que tenga algo Que tenga algo, que tenga algo, no se puede abrir la caja Cero, aporte la caja Ok, mi duda, oh, me fue el carajo, ok El tipo no me está matando Ah, me está matando lento, ok, muerte más lenta del mundo Ok, al parecer entrar a la casa relativamente Wow Ok, puedo pegarle un guapa Ok, no me vio, peor guardia del mundo Ok, al parecer puedo entrar acá bastante fácil sin que nadie me vea Pero, probablemente alguien me va a ver acá y me va a matar Pero, quiero inspeccionar un poquito la zona, que tenemos un tipo acá Que no me ha visto, peor guardia del mundo Vamos a ver si por acá hay algo, un diamante, ok, me vieron Ok, ya sabemos, por lo menos estoy empezando a hacer un mapa mental De que hay adentro y que no hay Vamos lento, pero seguro Lento, pero seguro Ok, el tipo está por allá, se fue Ahí está el tipo, se va por acá también Ey, tipo, quiero robar la universidad, es el peor guardia del mundo Peor guardia del mundo ¿Puedo entrar por la ventana? Hay una escopeta ahí Ok, ahí tenemos que entrar Vale, 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 ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya vi la escopeta Ok, la escopeta está acá Mentira, está acá Pero como entro si estos tipos me ven Ok, agarro la escopeta Ok, por lo menos ya sabemos donde hay una escopeta Así que por lo menos ya sabemos que tenemos que llegar hasta esta habitación La cual no se puede acceder ni por acá, ni por acá Esperemos que por acá hay una puerta Nope Ah, demonios La única puerta que existe está custodiada por esos dos guardias Así que eso no es una buena señal Porque aquí recuerdo que había un tipo en esta parte Pero el tipo no me estaba mirando a mí Me voy al carajo, me voy al carajo Ya sé que todos me vieron No importa, voy a seguir un poquito inspeccionando por acá A ver, vamos a ver qué pasa por acá Acá hay otra puerta Vamos a ver si puedo entrar Si puedo entrar, pero se abre en mi cara Ok, hola, hola Permisito, permisito Dijo Monchito Entonces hay otra forma de entrar que no sea la puerta principal De hecho es muy fácil entrar por la puerta principal Eso me da como un poquito de mala espina Vamos a ver si por acá atrás encontramos una mejor forma ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No hay nada Demonios Definitivamente tengo que entrar por la puerta principal Pero Espero que por acá haya un arma De hecho hay un solo guardia en toda esta zona No será muy fácil para mí Fuck ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Al carajo, al carajo, alguien me vio Bueno, me vi a este tipo, no importa No hay nada por ahí Ok, por lo menos ya aprendimos que ahí no hay nada No vale la pena ir Ok, entonces vamos a ver si por acá tenemos What? ¿Qué momento apareció ahí? Según yo eso no tenía que haber pasado, ¿no? Ahí está el tipo Se va Y yo puedo abrir la puerta Y tú andas al carajo, ¿no? Me encanta como el tipo no ve mi linterna O sea, hay alguien detrás literalmente con una linterna en su cara Y el tipo está como que Nada malo para acá, nada malo What? What? Oh, ok Se puso, se puso hardcore esto Fuck Demonios Ya mátame, ¿no? Mátame Y aquí claramente hay un tipo que está acá Ooooo Ya entendí 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 Ok, aquí claramente estos tipos no se han dado cuenta que estoy acá adentro Me puedo robar esto y no se van a dar cuenta Me robé un... Ok, todo bien Creo que ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo Ok, creo que este tipo me mate para empezar de nuevo Mátame 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 No debería entrar nadie Y podemos Robarle Esta cosa Y los tipos ni siquiera se dan cuenta Pero el problema es que ahora necesito conseguir un arma Porque hay un solo tipo que está... Hay ese tipo que está caminando Hay ese tipo que está allá Es el único tipo que me puede ver Y me puede empezar a reventar las pelotas Pero Aparte de ese tipo Nadie más se está moviendo Y ese tipo se da una vuelta gigante Y luego aparece justo acá Así que tenemos dos formas de Perder Así que hay que estar muy consciente De que ese tipo está caminando por todos lados El problema es que no encuentro un arma ¿Cómo? No encuentro un arma Uh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hice algo, hice algo Baje la palanca No sé para qué La palanca Vamos a seguir el cable de la palanca El cable está por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Oh, ya sé Ya sé que hace ese cable Ya sé que hace ese cable El cable básicamente Desactiva la seguridad La puerta que está allá ¿Se acuerda que había un tipo colgando? Esa puerta creo que la acabo de desactivar con la palanca La palanca Tengo que tener cuidado con el tipo que está caminando por acá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ok, 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 ok Pasamos a la primera etapa Vamos Uh, ok Creo que estamos relativamente bien Vamos bien Lento pero seguro, lento pero seguro, lento pero seguro Lento pero seguro Ok, estos tipos no me han visto Y creo que puedo llegar a la escopeta que está allá Oh, oh, oh ¿No me han visto estos tipos? Estos tipos tienen oficialmente el peor oído del mundo O sea, estoy caminando detrás de ellos Y no me han visto Por robarme la cosa nuclear Y pasar caminando por acá Y no me van a ver No me van a ver Perdedor Fuck Ok, tan malos no son Pero por lo menos ya sé que tengo que ¿Saben qué más voy a hacer? En vez de entrar a esta puerta que está acá Ya puedo entrar por acá En vez de entrar acá Intentar robar lo que está allá Intentar sacar esa escopeta Voy a seguir hacia arriba A ver qué encuentro por acá Hello Hello, hello Que no veo a nadie Aparte de un tipo colgado ahí No me da mucho, me da mucho cucú eso Ah Ok Oh fuck Ok, hay un tipo ahí Uh, que se me vio Necesito una escopeta para matar a este tipo Ok Nota mental Uh, tengo una Tengo una granada ahí No la voy a agarrar todavía Porque quiero ver qué pasa en cada habitación En esta habitación no puedo entrar Si no el tipo me va a matar A ver, acá hay un cuadro Me la robo igual Aquí hay alguien No hay nadie acá No hay ningún guardia ¿Por qué una cosa nuclear acá Que valen muchos millones de dólares No tiene seguridad O sea Que clase se tenga A ver, creo que tenemos A ver esta puerta que hay Oh hay un tipo ahí Ven, ven, ven esa Voy a cerrar ahí porque veo la sombra De un tipo ahí Por acá puedo entrar Vale Fuck ¿Pero cómo? ¿Cómo me vio? Ok, necesito un arma definitivamente Me voy a robar la cosa Necesito un arma definitivamente entonces Así que vamos a ver Cómo robarnos el arma sin que esos dos tipos que están ahí Nos detecten Ok, fácil, 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 fácil Fácil, fácil, fácil Dejate al caer el arma Ok, entonces Hasta ahora el nivel de hecho está relativamente fácil O sea, no es como tan complicado como el juego lo quiere hacer parecer Pero acá es el problemita Aquí, aquí Estos dos tipos que están ahí Son los que me están reventando las pelotas Porque allá justo allí está la escopeta Que es la que necesito Así que ¿Cómo? Paso por acá sin que estos dos tipos me vean A ver, quiero ver si mueven las cabezas o no Si mueven las cabezas puedo pasar corriendo Si mueven las cabezas Así que cuando mueven Fuck Ok, agarro el arma, agarro el arma, agarro el arma Agarro el arma Agarro el arma Escopeta bitch Muerde What's up? Fuck No es la forma de hacerlo, pero puede funcionar Ok, ya sigo quemando esta palanca Puedo robarme el diamante que está acá Digo esta cosa que está acá Pero No sé si vale la pena Porque necesito encontrar esa arma primero O sea, sin esta arma No voy a poder robar lo que está arriba Fuck Fuck Ok, no importa Me voy para arriba igual Porque creo que los de arriba No logran escuchar la alarma Así que creo que no va a cambiar en nada el juego Si me voy al carajo para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Esta puerta no ha entrado creo Sí, sí ha entrado Demonios, ahí viene el tipo Hijo de su madre Hijo de su madre Ya me morí Ya me morí Me robo la pintura en tu cara No sé cómo robar el arma Eso es que lo único que me complica ahora Es agarrar el arma La escopeta que está acá Se la voy a mostrar por si acaso no saben lo que estoy hablando La escopeta que está justo acá Te puedes correr por favor Esa que está acá La necesito Esos dos tipos me están reventando los pelotas Una gran... La granada La granada la puedo ocupar ¿Dónde estaba esa granada? Sé que estaba en algún lado esa granada Pero no... Aquí está Quizás puedo ocupar la granada Oh por Dios Miren lo que me acabo de encontrar En serio Había una escopeta justo cuando entré a la habitación O sea que tan idiota soy De hecho aquí voy a morir Probablemente pero no importa Me voy a esconder Me voy a esconder Ahí viene el tipo Ahí viene, ahí está, ahí está Voy a aprovechar de robar No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Me voy a carajo Voy a aprovechar de robar lo que está acá Porque creo que podría... Debería ya poder pasar el nivel Creo que ya estoy a punto De pasar el nivel Porque lo único que necesito es robar 5 de esas cosas verdes Ahí está el tipo Esperemos que se vaya Este es literalmente el único... Fuck El carajo... El carajo... El carajo... El carajo... El carajo... Ok, el nivel no es tan complicado Sinceramente no es el nivel más complicado de este juego Pero sí que revienta las pelotas Ok, aquí no me di cuenta que había una escopeta antes Y tenemos también munición No, mentira, no tenemos nada Ah... Dale, dale Creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo Vale, agarramos este Lento pero seguro Y aquí espero que este tipo se vaya al carajo Ah, fuck Vamos a esperar detrás de estos tipos Para que el tipo que está en la otra habitación se vaya Así que... Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Vamos, se fue, se fue Ok, ahora puedo ir a la otra habitación Me voy a llevar de todas formas la... Esta cosa que está acá La granada No sé cómo lanzar la granada, sinceramente ¿Saben qué? Voy a pasar directamente A robarme El... Esa cosa verde que está acá Voy a desactivar esto Rápidamente Y luego voy a agarrar la otra arma Para no perder tiempo acá Así que agarro esta acá Y me voy al carajo Antes que me... Corrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror y aqui deberia poder matar a estos tipos y salir corriendo esto lo voy a hacer al final mejor para que no me maten asi que no puedo subir aqui no hay nadie aca no hay nadie todo bien ya tenemos dos aqui hay un tipo estoy seguro que en esta habitacion hay un tipo aca mirando justo a la entrada asi que nos vamos a entrar por ahi vamos a ver si aca hay alguien solo nos queda esta que esta aca y la de abajo asi que deberia ser relativamente a fa 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 voy a tener que arriesgarme a perder este nivel para ver quien me mira por a ver si aca ok se murio uno se murio uno se murio uno se murieron los dos ok ahora puedo robarme esto que me esta disparando fuck me faltaron dos nada mas saben que necesito aprender a ocupar la granada porque creo que me va a ser muy util la granada mas adelante asi que creo que la voy a aprender a ocupar ahora ya voy a agarrar esta granada que me sirve probablemente asi que lente pero seguro lente pero seguro vamos 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 como carajo lanzo la granada ni la mas remute idea deberia practicar ahora a ver que boton si yo fuera un boton que boton seria para la granada aaa la G sea tengo otra hola estaba probando era una pruebita vamos a ver la otra ahora nota mental con la G se lanzan las granadas no hay que probarlo de nuevo soy como un gato rápido un gato aaa el problema es cuando pierdo tiempo agarrando el arma esa el problema es cuando tomo tiempo agarrando el arma pierdo valiosos segundos que hacen que esta carrera sea mucho mas larga y el tipo me alcanza a matar no lo hice vamos vamos ahora agarro la granada que la necesito debido a muerte y ahora deberia poder llegar alla sin ningun problema tengo la escopeta vale 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 este tipo los voy a matar al final y necesito otra granada que no se donde estaba a ver según yo esta esta vacia ajá y la de aca hay un tipo asi que no me sirve la de aca tambien esta vacia asi que deberia poder robar esto sin ningun problema hay una granada por aca granada necesito una granada por favor y aca esta habitacion esta llena de tipos que creo que me alcanzan a ver si entro por aca asi que no hay un carajo que ahi no esta el tipo me vio fuck le lanzo la granada ahi esta muerete 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 se murieron se murieron se murieron wow wow cuantos tipos hay en la mansion esto se esta complicando mas de lo planeado sinceramente mas de lo planeado ok esta puerta no la he abierto asi que tengo un poquito de duda sobre que hay adentro asi que voy a arriesgarme a perder pero ah esta es la habitacion que entra no tengo ni la menor idea como va a pasar este nivel ok el problema ahora es la tecnica osea ya sabemos como hacer esto pero ahora no se como sacar el verde el objeto verde ese nuclear una casa nuclear de la habitacion que esta arriba ni la que esta aca justo a la derecha asi que es lo ultimo que me queda y paso el nivel osea es lo mas facil pero a la vez lo mas complicado no puedo empezar a disparar como un idiota para todos lados porque es muy probable que pierda porque son no se hay como 20 tipos en la en la mansion bueno 20 pero 10 lo suficientes para matarme asi que aqui ya tengo todo cubierto aqui aqui no se como pasar no mentira aqui ya se como pasar aqui tengo que robarme este nada mas y ya estoy asi que solo me faltaria dejame pensar me faltaria el que esta mira ya ya lo saque solo me queda uno ok este ya lo tengo aqui hay un tipo pero no se si hay algo adentro que vale la pena no de hecho no vale la pena pero hay una puerta ahi hay una puerta que me lleva a otro lugar que no conozco ok 4 me falta solamente uno pero aca por alguna razon hay un tipo lo podre matar sin activar la alarma esa es mi preocupacion a ver ok ok no se voy a voy que hay aca aaaaaaaaaa esta complicado esta complicado es muy probable que para pasar este nivel necesite pero necesite ocupar las granadas osea voy a tener que obligadamente pasar este nivel con violencia a ver estos tipos si no me ven a ver a ver a ver puedo robarme esos diamantes pero no creo que sea necesario asi que creo que estamos bien a ver ya estamos bien estamos listos esta es la sombra mas que me complica luego voy a robar esta cosa por aca ok ahora literalmente lo unico que tengo que hacer es a ver como esta habitacion con esa habitacion conecta no entiendo a ver si abro esta puerta podemos ver claramente que hay un tipo ahi por la sombra podemos entrar por ahi pero automaticamente me ven asi que no me conviene mucho vamos a cerrar de hecho para que no me vean ok todo bien si abro esta puerta es muy probable que el tipo me va a ver el idiota no me ha visto me encanta como no se preocupa que la puerta se abrio sola osea se abrio la puerta por el viento y dijo a ver como mato este tipo sin que me reviente las pelotas a ver podre una pistola de esas que son como de james bond osea lo puedo matar con la bomba haria mucho ruido pero a ver ahi esta muerense 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 que no se mueren porque no les lance dos bombas y no se murieron creo que este nivel va a ser mas complicado de lo que pense como mato este tipo sin activar la alarma tengo una granada y tengo una escopeta cosas que hacen mucho ruido piensa german piensa voy a agarrar una granada la voy a lanzar ahi adentro y yo lo voy a correr como si no fue mi culpa asi como que ah que fuese yo no fui estoy aca estoy encerrado estoy aca me voy por la ventana me voy al carajo de hecho por esta ventana ok oh puede que no me vea porque tengo la puerta frente a el nah no tiene sentido ahhh no se yolo y aqui hay otra cosa que me tengo que robar en serio sabien que voy a hacer tengo un plan creo que voy a correr es lo unico que se me ocurre hacer porque lo unico que me falta es agarrar el ultimo pedazo de cosa verde que esta ahi arriba asi que creo que lo unico que voy a hacer es correr tengo uno tengo dos mas y lo unico que me falta es el unico que esta frente a una persona que no puedo sacarsela asi que ya van a ver lo que voy a hacer voy a arriesgarme si funciona funciona si no funciona vamos a seguir intentando otra cosa pero creo que por ahora lo que voy a hacer es entrar por aca atraer a estos tipos y esperar a que se vayan todos a agarrar esta cosa salir corriendo como si no hubiese un mañana creo que ahi va a funcionar creo que tengo que ser mas rapido creo que es lo unico que puedo hacer que funcione es correr no va a ser la forma mas glamurosa de pasar el nivel pero creo que va a ser la mejor forma al fin y al cabo tengo que hacer todo esto increiblemente rapido tengo que hacer toda esta secuencia que estoy haciendo ahora rapidisimo con cuidadito aqui pasamos esta parte de hecho creo que ni siquiera necesito la escopeta ya se no estoy agarrando la escopeta pero no importa a ver a ver a ver no me ha visto ese tipo aqui esto lo necesito porque no quiero tener que agarrar esto al momento de salir lo otro que puedo intentar tambien es sacar los diamantes y recuperar el dinero que necesito a traves de los diamantes asi no tengo que agarrar el ultimo pedazo de cosa nuclear a ver si esto funciona quiero que sea mas rapido no mas estos tipos vienen para aca se acercan corren no ya me vio a este tipo no me tenia que haber visto se fue se fue me agarre ok paso 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 creo que logre oh casi 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 necesito escapar ahi en el momento preciso y deberia poder lograrlo solamente tengo que empezar a correr y llegar al auto el problema de todo esto es que la escopeta no me sirve lo mas minimo porque la escopeta eh cuando estas peleando contra 10 tipos que te estas disparando es muy muy poco probable que no te sirva para nada osea es muy probable que te sirva para para defenderte quizas contra un tipo o dos tipos maximo pero cuando tienes 10 tipos frente a ti es totalmente inutile asi que ni siquiera vale la pena perder el tiempo agarrando la escopeta asi que lo que voy a hacer ahora es lo mismo de recien pero esperar que esta vez funcione vamos la tercera es la vencida la tercera es la vencida veanme veanme entretenganse ahí conmigo no me han visto ah este tipo esta en mi cara saben cuantas veces he hecho esto mismo una y otra vez una y otra vez voy a agarrar la escopeta solo por si acaso quizas me va a salvar la vida en el ultimo segundo y de hecho no me trae ningun problema tenerla encima asi que creo que no podria servir ok ahora si veanme veanme ok extraiganse ahí extraiganse ahí se fueron los tipos ahi se van se van se van se fueron agarro esto y no me he visto no me he visto no me he visto no me he disparado no me he disparado en tanto ok salta salta me agarro en el aire me agarro en el aire me agarro en el aire probablemente deberia empezar a probar otra tecnica pero esta es la unica que creo que fue me va a funcionar ah quizas ya se ya se ya se quizas puedo en vez de esquivar esos tipos puedo lanzarles una granada posiblemente si los mato tengo menos personas que me estan siguiendo y disparando desde lejos asi que tengo mas tiempo para correr puede que si puede que no puede que hay algo entre tu y yo entonces si agarro la banana y va a decir la granada deberia darme mas tiempo creo que esto deberia poder funcionar creo que no esta tan mal mi plano osea mi plano es como un poquito asi como medio yolo el asunto pero deberia funcionar creo vamos germán vamos germán aqui en vez de matar estos tipos asi les voy a dar un granadazo como que rebota mate a uno mate a uno no mate ninguno la granada no sirve para un carajo tengo otro plan porque el que estoy haciendo no me esta funcionando muy bien creo que puedo robar la mayor cantidad de cosas posibles como celulares y necesito cien mil mas para escapar de este nivel lo que puedo hacer es robarme lo que esta aca ese diamante que de alla ese diamante de alla y esta aura que esta por aca esa cajarron de ahi lo que puedo hacer es matar a estos dos tipos robar todo y salir corriendo lo mas rápido posible creo que puedo lograrlo si lo hago bien a ver dejeme pensar dejeme lanzar una bomba aca ok creo que tengo el diamante no no es suficiente dinero pense que era mas dinero el que habia ahi no habia suficiente dinero esta complicado era mas dificil de lo que pense si te han dado cuenta que las granadas no me sirven para un carajo osea como que tengo que apuntarlas bien y todo eso pero osea le lance una granada a la pared y paso a la pared y no mata a los tipos osea de que me sirve si no puedo hacer lo mas basico con una granada que es matar a dos tipos a ver si se me roto esto no me alcanza para nada ok voy a probar esta ultima vez con esta tecnica que quiero hacer si no funciona voy a tener que probar otra cosa asi que crucemos los dedos ahora como si se puede bien pero seguro voy a matar eso ok mateo a uno mateo a uno el tipo va a salir corriendo un problema menos no olvido a estos tipos creo que un tipo menos no es malo un tipo menos que me esta disparando ok otra tecnica necesito otra forma lejos uno de los niveles mas dificil de este juego sinceramente no tengo ninguna intencion en volver a jugar a este nivel asi que espero que esta vez funcione estaba viendo y creo que hay una ventana justo al lado del nivel que lleva a la salida donde esta el auto donde podemos escapar asi que creo que lo voy a intentar por la ventana esta vez no voy a escapar por la escalera sino que voy a escapar por la ventana y quizas funcione nadie sabe creo que hay una ventana acá no se abre no puedo ir ahi esta el auto ahi casi llego creo que lo puedo lograr lo unico que se me ocurre es escaparme por la ventana y funciono pero tenia que haberlo hecho mas rapido es increiblemente dificil meterse por la ventana pero creo que lo puedo lograr ya me mori ya me mori y me demore mucho pero no importa vamos a intentarlo de todas formas creo que por la ventana es la forma de hacerlo asi que vamos 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 Germán esta tiene que ser la vez creo que ya lo tengo clarisimo porque recien lance la granada lo cual hizo que las personas se quedaran acá adentro creo que puedo llamar a estas personas afuera y escapar por la ventana creo que es la mejor opcion miren lo que voy a hacer estas personas me van a ver van a empezar a correr van a salir corriendo por ahi como completos idiotas yo voy a entrar aca pero quien me mato llevo casi 50 minutos jugando este juego casi voy a llegar a la hora esto no es bueno para mi para mi salud mental no me voy a rendir una hora jugando este juego no saben lo doloroso que es eso para mi para mi garganta para mi cabeza y para absolutamente todo no saben lo doloroso que es esto en este momento lo voy a lograr me va a ganar un maldito juego he pasado todos los niveles que este juego me ha presentado asi que me voy a perder en este me voy a rendir me llevo la arma me voy a rendir me voy a rendir me voy a rendir ok vamos Germán se puede se puede Germán veanme ok me dispararon una vez pero no importa que hice agarralo agarralo por ah que hice lo hice todo mal todo todo mal esto ya no es divertido todo lo que hice lo hice mal osea uy ese tipo no me vio lo hice mal osea lo hice lo que tenia que hacer pero lo hice horrible aaaaa ábrete el tipo no me sigue ahi ok ahi esta ok 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 baja 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 ok ok tenemos 35 de vida 35 de vida vamo 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 aaaa aaaa lo unico que me falta es ahorrar un poquito de vida para poder llegar hasta el final con la poca vida que me queda osea lo que tengo que hacer es evitar la mayor cantidad de balazos posibles para llegar antes de que me maten al auto ese es el el truquillo ese es el truquillo ok aquí tengo que evitar que me disparen me veo el tipo ok aquí tengo que esperar uno dos tres el tipo se va que hice? agarro esta cosa agarralo agarralo hijo de tu madre como vio este juego como lo digo me echo por aca me echo por aca abro la puerta activo la palanca activo la palanca activo la palanca me echo el lugar por aca agarro esta caaa aaa 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 no me voy a rendir germán pero ya no juegues el juego germán no germán igual el video va a ser entretenido si no termines el juego no lo termines germán tu saludo de maiparte aaa odio este juego odio este juego odio este juego con todo mi alma no voy a jugar mas este juego vete al carajo todo desgraciado aaa ok intento numero 20 no me dispares uno dos tres cuatro cinco seis siete ok por que ese tipo no deberia estar ahi no deberia estar ahi ok lo logre abrete fuerte soy youtuber decian juega videojuegos decian te la vas a pasar bien jugando juegos los juegos son divertidos juega muchos juegos yeee tranquilito germán sabes lo que tienes que hacer que te vean ok uno dos tres y entro aqui no hay nadie paso por la izquierda entra la puta entona por que no hay tres no se esta dentro uno esto ya no es divertido ok me vieron uno dos tres cuatro entramos pro con fort fort ok ok tengo 27 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya no quiero jugar, pero quiero pasar en... 1, 2, 3 Ok, por favor dispara, 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 entra, 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 ok 77 de vida, 47, 47, 22, no me dispare, por favor, no me dispare Está ahí el auto, está ahí A medio metro, el auto, no es tan complicado, medio fucking metro Pero como revienta las pelotas de este juego, eh Como revienta las pelotas 1, 2, 3 Damos por favorcito, 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 ya no sé qué hacer Última oportunidad, y se acabó No puedo pasar el juego Está muy difícil ¿Recuerdan cuando empecé este video diciendo que el juego no estaba tan difícil? Que el nivel no era tan complicado, que está pasable Bueno, momentos aquellos, ¿no? Momentos de ingenuidad La ignorancia es dicha, decían Ni dan razón Gano la escopeta Y voy por arriba con la escopeta Y hablo por acá Y tengo la escopeta Y me robo esta cosa con la escopeta Y luego paso por acá con la escopeta Y voy por acá con la escopeta Tengo la escopeta Voy a pisar a la gente con la escopeta Y me robo esta cosa con la escopeta Y voy por acá también ¿Saben qué voy a hacer? Voy a saltar por la otra ventana Quizás estoy dándome la vuelta de idiota Uno Dos Tres Quizás puedo saltar por la ventana que está a la derecha Quizás es mucho más fácil pasar por acá Y luego me ha... Y ocho Ese es el tipo que me mata Si lo mato a él, puedo escapar sin problemas O lo que puedo hacer es esperar que ese tipo no esté ahí Porque esos tipos están moviendo constantemente Quizás si espero a entrar a la habitación Cuando el tipo no esté, quizás no me va a disparar a nadie Ohhhh Me voy con la escopeta ahora Me voy con la escopeta, me voy con la escopeta Por ejemplo, como estoy haciendo todo esto a una velocidad bastante cuadrada El tipo afuera está haciendo su recorrido A la misma velocidad Y está justo pasando por donde yo voy a pasar Así que lo que puedo hacer es Verlo ahora Y ver dónde está Ahí está Lo alcancé a ver, a ver A ver, a ver Seguí otra ventana por acá Tendría que esperar a que el tipo se vaya A ver, ahora Ahí está el tipo, ahí está el tipo ¿Ven? Ahora entro ¡Claro! Ahora el tipo se va Y puedo ir a... Ok, ahí está el tipo Bueno, la cosa es que este tipo Bueno, creo que puedo Creo que puedo Señor, te juego Entonces básicamente lo que pasa es que estos tipos En este momento yo debería estar saltando acá Entrando acá Y tengo estos dos tipos listos para matarme Porque están justo en su recorrido ahí Estos dos tipos me matan Así que si espero que se vayan al carajo Y más o menos calculo que estén lejos de la ventana Voy a poder escapar sin ningún problema O sea, este tipo Ahí voy a correr yo Así que espero que el tipo se vaya Que esté lo suficientemente lejos Ahí se fue Y ahora puedo entrar Y debería darme el tiempo suficiente para poder escapar al auto Ahora, vamos a cruzar los dedos Uno Dos Tres Le tengo fe a esta partida Le tengo fe Lo único que tengo que hacer es salir por la ventana bien Ahí está Ok, no hay nadie disparándome, no hay nadie disparándome ¡Oh! 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 ¡Ah! Está grabando esta cosa, ¿cierto? Está grabando Bueno chicos, eso fue Sniktiv Mi juego favorito Fácil Fácilísimo El nivel que acabamos de jugar Solamente me demore Una hora, ocho minutos Una hora, ocho minutos Jugando a este juego Probablemente ustedes van a ver Treinta o treinta y cinco minutos de este video Pero yo me demore Una hora, diez minutos en pasar este video Este juego, digo, este juego Por favor Pero es que... Por favor denle un me gusta a este video Me costó muchísimo pasarlo Si no le dan un me gusta Me voy a poner a llorar Lleguemos a los doscientos cincuenta mil me gusta Por lo menos Por el esfuerzo Porque... Hace una hora Bueno, hace unas cincuenta minutos Yo podría haber dicho ¡Bueh! ¡Bueh! Lo intenté Denle me gusta al video y chao Pero por favor lo terminé Le di cuarenta minutos más a este video Solo para poder pasar el nivel Y para que ustedes dijesen ¡Ah! Germán se esfuerzan sus videos Así que... Lo logré Vale Lo pasé Así que oficialmente estoy invicto hasta ahora Invicto He pasado todos los niveles de Sniktiv Así que Que me sigan mandando niveles Quizá los voy a pasar todos Porque soy un maldito crack ¡Ah! Así que nada Con mis lentes me despido Denle me gusta al video Suscríbanse Suscríbanse ahora si no están suscritos Por favor ¡Ah! Este juego me va a matar Este juego me va a matar Así que nada les mando Un abrazo psicológico Los quiero mucho Cuídense Si no lo pueden escuchar Levántate y grita una vez más Los dos se hacen realidad